¡Hola amigos y amigas de YouTube! ¿Qué tal todo? Hoy os traigo un vídeo informativo sobre un evento que se organizará a finales de este mismo mes en España, la Survival Zombie 2013. ¿De qué trata este evento? Bueno, antes de empezar a hablaros del evento en sí, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un juego de rol? Un juego de rol es un juego en el que uno o más jugadores interpretan a un personaje real o ficticio, pensando y actuando como lo haría su personaje. Por ejemplo, una obra de teatro sería rol. No un juego, pero los actores interpretan un rol de un personaje. Incluso el rodaje de una serie o de una película sería rol. Hay varios tipos de juegos de rol. Rol de mesa, rol en vivo, rol por correo electrónico, foros, etc. El más conocido es el juego de rol de mesa, en donde varias personas se reúnen para echar una partida en casa de un amigo. En esta partida hay dos papeles importantes, el máster y los jugadores. El máster es como se le dice al organizador de la partida, la persona que te pondrá en situación. La persona que creará ese mundo en donde tendréis que hacer una serie de pruebas para triunfar en el juego. Estas pruebas pueden ser acertijos, combates, saber reaccionar correctamente ante una situación límite y varias cosas más que se le ocurran. Todo esto de una forma ficticia, para fomentar la cooperación entre los jugadores. Desgraciadamente, muchas personas cada vez que oyen la palabra rol se creen que es algo peligroso y esto es totalmente erróneo. Esta mala fama se debe a un puñado de tarados mentales que usan el rol como un escudo o tapadera para sus crímenes. Como fue el caso del asesinato en el barrio de Manoteras de Madrid en el año 1994 o el asesino de la Katana en el año 2000. Pero estos son casos completamente aislados, puede ocurrir en cualquier forma que no sea rol. Muchas personas han cometido crímenes interpretando personajes de película o de teatro. Personas que no están bien mentalmente y que son propensas a confundir lo ficticio de la realidad. Incluso en los videojuegos, pasaron cosas como estas. Recordemos la masacre de la escuela secundaria de Columbine, donde unos estudiantes mataron a más de una decena de personas. Estos estudiantes amaban al videojuego Doom y por culpa de estos dos pedazos de animales, el nombre del juego se manchó. Hablemos ahora de los juegos de rol en vivo. En este tipo de juegos no se juega en una casa con sus jugadores sentados alrededor de la mesa y un puñado de dados, sino en una zona real preparada para ello. Puede ser una casa, una mansión, un pueblo, un campo, una ciudad, etc. Al igual que en los juegos de rol de mesa, el jugador interpretará a un personaje, pero esta vez no de forma imaginaria, sino que como si de una obra de teatro se tratara, tendrá que actuar, moverse, hablar, reaccionar, comportarse y pensar como tal. Aquí cuenta mucho más la interpretación de las personas en el papel. Lo explicaré con un ejemplo sencillo, vamos a ver. Te visten como un guerrero, con tu armadura de malla, una espada de soft combat y un escudo. El director del juego te cuenta la historia de tu personaje, la cual durante el juego tendrás que interpretarla como si fuese la tuya propia. Te cuentan que estás en un coliseo y eres un gladiador que lucha por su libertad. Te sueltan una plaza de toros y tendrás que luchar contra otro jugador que esté también interpretando un papel de guerrero. En soft combat, con un toquecito de estas espadas de goma espuma, ya estarás totalmente descalificado. Esto es un ejemplo muy básico de rol en vivo, incluso otro ejemplo más o menos básico sería jugar una partida de desactivar la bomba en airsoft. Interpretar el papel de un solo de élite, el cual debe de recoger una mochila que está vacía, en donde se interpreta que está la supuesta bomba. Las partidas de rol en vivo pueden ser mucho más complejas, como tener que encontrar pistas, investigar una zona, hablar con actores de juego o jugadores, y su duración puede ser muy variable. Y ahora que tenemos un poco de información sobre este tema, vamos a hablar del evento, la Survival Zombie 2013. Hace unos días un amigo me informó de este evento, es una gran idea la cual siempre comentábamos cuando salíamos a dar una vuelta. Imagínate un pueblo, en donde un grupo de sobrevivientes deben de escapar de una infección zombie, que tengan que cooperar entre ellos para salir vivos, y que dure durante toda una noche. Que las calles estén infectadas de zombies, ocurran eventos durante la partida, y puedan pasar cosas completamente imprevistas. Algo así ya se llevaba haciendo fuera de nuestras fronteras hace algunos años, como las 2,8 horas después en Londres, o la Zombie Survivor en Ciudad Juárez. Pues bien, los chicos de World Real Games han conseguido realizar un juego de rol en vivo apto para todos, con unas reglas muy sencillas. Puedes empezar a jugar la partida como superviviente, o como zombie. Si eres superviviente, tu objetivo será encontrar la manera de escapar del pueblo de forma segura. Tendrás que interactuar con los actores del juego para averiguar las pistas que te ayuden a escapar, buscar zonas del pueblo con tu mapa, orientarte de forma correcta, colaborar con otros jugadores, o ir por tu cuenta. Evitar los peligros y a los zombies que vagarán por las calles del pueblo, y eso que su número irán creciendo, al igual que tu cansancio, ya que la partida va a durar toda la noche. Al amanecer, llegarán varios vehículos reales, algunos aéreos y otros terrestres, los cuales recogerán a los pocos supervivientes que hayan conseguido reunir todas las pistas y completar la misión de supervivencia con éxito. En este juego no podrás defenderte de los infectados, solo podrás correr, esconderte, esquivarlos e incluso si eres listo, engañar a los zombies. Usa tu inteligencia y forma física para evitarlos. Si durante el juego algún zombie te toca, estarás infectado. Y ya no podrás seguir jugando como superviviente, pasarás al bando de los zombies, y podrás ir a la sección de maquillaje en donde profesionales te convertirán en un auténtico muerto viviente. Se te asignará una horda, e irás con ellos a aterrorizar y cazar más supervivientes. Los zombies no pueden ir solos, deben de ir en hordas para ser más efectivos. En cada horda habrá un personal de organización, el cual os dará órdenes para provocar las máximas bajas posibles en el grupo de los supervivientes. Los zombies no pueden correr ni moverse rápidamente, se usa el zombie clásico, el lento pero incansable. Todos los participantes del evento llevarán una prenda identificativa. Los verdes son los supervivientes, los rojos son los zombies, y los amarillos son los organizadores del evento. En el juego podréis llevaros material que os ayuden a aguantar la noche, agua, comida, y algunos elementos que os hagan la supervivencia más fácil. Por ejemplo, el año pasado, la radio del pueblo a veces daban pistas a los supervivientes, pues en los canales de los walkie talkies se oye información interesante de otros grupos de supervivientes. Serán más de 7 horas ininterrumpidas de juego, hasta el amanecer, que saldrán los vehículos, ya que si estos vehículos escapan sin ti, morirás cuando los militares lleguen al amanecer. Obviamente repetimos todo esto de forma ficticia. El evento será el día 28 de este mes de septiembre a las 11 de la noche, aunque tendréis que estar de 4 de la tarde a 9 de la noche en la zona para hacer el reparto de prendas identificativas, normas y demás. Yo ya compré mi entrada para el evento, son más de 600 kilómetros los que recorreré con mis colegas hasta llegar a Mondejar, el pueblo donde se realizará el juego. Mondejar es un pueblecito cercano a Madrid, el cual está preparado para la realización de este evento. La compañía World Real Games ya hizo 3 eventos anteriores de Survival Zombie, y la primera que se hizo fue Mondejar. Hicieron otra edición en Valencia, y una Survival Zombie Extreme, la cual tenía áreas de Airsoft, la zona de juego era mucho más amplia y duró 40 horas ininterrumpidas. En su página web tenéis toda la información del evento, si estáis interesados echadle un ojo, tal vez nos veamos el día 28 en la Plaza del Pueblo, el lugar de inicio del evento. Me llevaré la cámara e intentaré grabar lo que pueda, y cuando llegue a casa os haré un vídeo sobre mi experiencia en este evento. Ya sabéis, si queréis pasar una noche inolvidable, avisad a vuestros amigos y apuntaros a la Survival Zombie 2013 en Mondejar. Mucha suerte a los que vengan, y nos vemos allí. ¡Hasta luego!